Música Muy buenos días, bienvenidos acá en San Juan La Laguna, mi nombre es Lourdes, soy guía comunitaria de la asociación Rupalaj Quistalín, que significa rostro maya. Aquí apreciamos diferentes asociaciones que trabajan en diferentes procesos de productos, de textiles y también pintores costumbristas. Música Ellos están haciendo el acabado del producto final para sacarlo al efecto verde. Estos son los productos que están haciendo, son de bufala, bufalda, buchalina, 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 buchalina también, tinte natural. Música Mi nombre es Antonio Vázquez, yo como, soy originario de San Juan La Laguna. Tengo 22 años en el arte popular de Guatemala. Gracias a Dios que tenemos aceptaciones en los extranjeros, parte de Europa y Estados Unidos, en cuanto a nuestro trabajo que es el arte popular de Guatemala. Manejamos estas técnicas costumbristas, lleno de colores, mitos y leyendas de Guatemala y también las técnicas de vista de pájaro, vista de hormiga y el abstracto. Todas las pinturas tienen un mensaje de las cualidades del trabajo, de las actividades que hacen los profesionales. Y de los trajes típicos que tiene la, ¿cómo se llama?, el occidente del país de Guatemala. Bienvenido a San Juan La Laguna. Música 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 Se conforman con nuestra asociación que es San José. Trabajan también con el tinte natural y el proceso que hacen, solo el enrollado de vino. Y pueden observar los productos que están a la venta. Pericón, sacatinta, la zanahoria y achote también. Dependiendo del tiempo también, entre más tiempo más es Colombia. ¿Y uno del morado con qué lo sacan? Campeche. Yo quiero grabar chile. Chilca. Este campeche. Esto es el morado, sacatinta. Quedar color morado. Quedar color morado. Primero, tienen que ir. ¿Qué tiene que ser? Esta es la San Juan la Laguna. Yo le doy gracias a Dios que ustedes llegaron con nosotros, porque aquí somos de artesanía de San Juan La Laguna y de tinta natural, hacemos lo que podemos hacer, haciendo bolsas, hamacas, subrecamas, mantelas, unirón, y también bufandas, chalines, de todo lo hacemos. Si hay algunos, quieren, pues ahí tenemos, a favor, Dios gracias, pues ustedes llegaron con nosotros. Esta es una asociación integral, que se dedican a la producción artesanal, que los productos que ellos hacen son bufandas naturales, bufandas alemanes, teñido en tinta natural, también tenemos aquí los centros de mesa, estos son los centros de mesa, estos son los chalines naturales, estos son los cupardos alemanes, los cupardos naturales, tenemos también aquí los que son naturales, teñido en tinta natural. Esta es la achiote, este es el color del achiote, y estas son las dos, estas es la saca tinta, y este es el captechi. Gracias. Gracias.